Todas y todos son bienvenidos siempre y cuando sean presentables. En el caso del señor Jorge López, no es presentable, no vamos a permitir que un movimiento tan digno y tan revolucionario como es Morena tenga en sus filas a un personaje tan deleznable como es Jorge López. Entonces, lo hacemos el llamado, por aquí está nuestro presidente, cualquiera se puede afiliar, él lo puede hacer incluso a través de la página de Morena.si, pero sí estaremos promoviendo acciones con la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia porque han sido personajes que han estado atacando no solamente el movimiento, sino a sus actores y sus representantes. No vamos a permitir bajo ninguna acción, bajo ninguna consigna, que personajes de esa carga política que vienen de otros partidos, que como les están cerrando la puerta en Movimiento Ciudadano quieran venir a colarse a las filas de Morena y todo con un interés, que es apoderarse del partido y poder tener fuero a través de los distintos puestos que estos pudieran tener. Le urge, por ahí, dicen que ya anda muy asustado y que ya está viendo la forma de cómo obtener fuero, ya sea en México o en alguna otra parte del estado con alguno de sus compañeros vecinos del PAN. Hemos estado muy activos en el partido. Aldo, retomando los trabajos del movimiento, es consejero nacional, confirmado y ratificado. Y nosotros haremos lo propio desde la Comisión Nacional de Justicia, incluso con el propio partido local para que personajes como Jorge que se quieren inscribir al partido no sean permitidos. No son personajes bien vistos por la sociedad, tan es así que quieren correr ya de su partido.